Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice Un, dos, tres, cuatro ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Venceros! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Esta es una buenísima rola! ¡Rola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Síganlo bailando! ¡Síganlo bailando! ¡Mira nomás que chula la ambiente y seguimos bailando con esto que dicen! ¡Va, va, va! 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 ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro!